El gran objetivo que nosotros nos planteamos cuando ingresamos a la gestión es dejar de lado el papel y pasar a informatizarnos su trabajo. Lo que nos va a permitir el MUNI Digital, como ahora lo va a explicar bien Arón, es que la comunidad y sobre todo los que tenemos que tomar decisiones sepamos el trabajo que ustedes están haciendo y dónde lo están haciendo y de qué forma lo están haciendo. MUNI Digital